Bueno, la última vez, los últimos 10 minutos que grabé por separado, en los que derrotaba a este tío de aquí, se me fueron al carallo, y no os pude agregar al vídeo. Pero, la estrategia que seguí aquí, fue al principio, cuando va con el escudo, tirar los guijarros normales, y luego cuando se quita el escudo, estuve usando esto, de esta forma. Bueno, cargaba varios, luego le esquivaba, y él cuando me intentaba dar, se comía todos los golpes, y con eso murió muy rápido. Entonces, a partir de eso, se me ocurre que esa misma estrategia podría funcionar, tal vez, con el enemigo que había en esta cárcel, Eterna. Así que creo que voy a probar a ir a ella, y si funciona, pues ya queda un poco constancia de cómo hice. Y si no funciona, pues ya directamente me vuelvo a la academia, y sigo por el camino que abrí ahora. Así que, vamos allá rápidamente. Vamos allá, vamos allá. Y efectivamente, ya está funcionando. Así que, lo dicho. Así fue, como lo hice. Como podéis comprobar, muy fácil. Así que, bueno, como esto compensa la parte de vídeo que no consiguiera verla otra vez. Y lo que me dio, no lo voy a usar, porque es una peromancia. Y además, pido una burrada. En fin, vuelta a donde estábamos. Salón de plenos, creo. Salón de plenos, creo que estábamos a la parte de 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 la parte ¡Suscríbete! 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 Vale, tenemos línea recta y tenemos esto que antes debía estar cerrado porque no soy muy consciente de haberlo visto. Aunque igual es que me he estado obcecando con matar al bicho este y no me dio oportunidad de... ¡Suscríbete! ¡Au! Bueno, 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 bueno. Se levantaron pero tengo que me hacen mucha casa. ¡Au! Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué me he pillado por el espalde? Qué raro. Ahora que es un poco anticlimático que esté... Y no puedo ir. Ah, por ahí es por donde había ido antes. O sea que esto debe abrir un camino alternativo hacia allá. Y aparte hay ese paso que estaba medio oculto. Vale, primero vamos al camino alternativo. Esperando que no haya... Más sorpresas. Esto como atajo es bastante malo, por cierto. Porque este sitio como estos dos no mola nada. Pero bueno, para cuando quiera ir a la parte del tejado que había visto antes... Puedo ir bien. Y ahora tengo que elegir entre subir ahí... Que si voy por ahí no voy a poder volver... O seguir adelante. Creo que voy a empezar por seguir adelante. Y ya van dos sitios que dejo pendientes de explorar. Pero bueno... Esto es un ascensor. Así que por aquí sí que se puede volver. Vale. Patio extraño. Lo salgo a la derecha. ¿A qué demonios se refiere? Esto tiene una pinta muy ominosa, ¿eh? ¿Tendrá jefe esto? ¿Ten rápido? Turo de invocar. En primer lugar muerto. Pero va con Fésic. Bueno. Fésic ya te digo que no va a ser. Y si es un jefe... Voy a partir la que les voy. Tiene una pinta... A jefe... Que no puede con ella. Vale. Pues eso lo vamos a dejar entonces para más adelante. Muy bien. Vamos a probar el cambio de las escaleras. Nuevo tejado. Y por último esto. Me parece curioso que esté tan cerca el lobo de esta parte. Pero bueno... Ah, mira. Esta es la otra puerta que se podía abrir. Desde aquí. Así que genial. Bien. Correcto. Y las escaleras. Lo dicho que entiendo muy bien el atajo de la izquierda porque pasar por todos los que hay por allí frente a esquivar una bola y estar aquí ya. Es un tanto extraño. Esto tiene mala pinta. Pero muy mala pinta. Vale. Bueno, a ver que suena la cosa. No veo. Vale, así me llegas. Comprende. No me gusta nada que he caído. No, 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 no. Mierda. Estoy liado. A muchos niveles. Oh, sobre IV. Bueno. Me parece muy bien. Hostia. Vale, el de arriba se mató. Pero yo me voy a morir también aquí, o sea que... Fua, qué liado. Qué liado más lorde. Bueno, para todo lo que pudo pasar, tuve mucho sueño. Ah, por querer rusear. Bueno, no pasa nada. Hemos avanzado bastante. Vale, me lo vuelvo en el tiempo recién. Yo no sé si es que eso lo cambió por parte, o sea que lo que les pasó. Pero antes sí que tenía que poner palma a dar color. O sea, un porcentaje de las armas. De las runas. Y ahora me voy a poner el calor. No sé si lo que me cae. Pero bueno. A ver. Sí, ya están ahí. Sí, ya están ahí. Tal vez... Tal vez... Si usé este... Y cargo unas cuantas. Se las cargo antes de que empiece el combate. Hostia. No me cuenta. Para la one. Es una cosa muy interesante. Piedra de santuario. Bueno. Hay dos tíos ahí. Pero... Aquí no me están viendo. Así que vamos a revisar. ¿Qué hace? La piedra de santuario es. Ah, es un material. Vale. A ver si tengo suerte y eso no me ve. Y sobre todo, si no hay más. Pómalo. Vale. Bastante bien fue. Vale. Este es el sitio en el que se invocaba la bola gigante. Lo que no sé es si se estaba invocando por estos dos y al matarlos deja de salir. O como el tema. Escarabajo de piedra refugiente. Vale. Y eso es donde aparece. Ok. Es para la cabeza. Pero da debilidad. Bueno, resistencia a estados. Pero debilidad a daño. Reduce el coste de hechizos. Pero aumenta el daño recibido. Vale. Creo que no me convence, pero. Vale. Y aquí hay otro tejado al que también me puedo tirar. Pero vemos pues. Que a eso hemos venido. Vale. Unas bombas. Nada por ahí. Y esto. Vale. Es esta parte. Me vale perfectamente. Vale. Pues visto a esto. Y como al jefe todavía no quiero ir. Hola jefe. Vamos a ir a los tejados. Vamos a ir a los tejados. Vale Intentaré matar a sus dos por la espalda Si Eso es otro tío Ser es Tres de los zombis Y si paso me vengo aquí, que aquí hay dos Así que no me convence tampoco Vale Bueno, eso se tiró, sin problema Bueno, pero va a volver, ¿no? Casi seguro El que había ahí abajo, ¿qué pasó con él? Me busca pero no sabe dónde estoy Ah, ya de nuevo se trajo amigos ¿Me has visto? Amigo, ahora sí No sé No sé No sé No sé No sé Vale Bueno, pues Tienes que ir sorprendentemente bien, pero se me ha visto, bueno pues nada, esta es la parte de los tejados en la que tengo que venir con este. No llega más mierda porque no quería encontrar lo que sabe. Bueno, fue relativamente bien. Y ahora aquí tenemos varias cositas. A destacar los pollos, medio camuflados. Si consigo disparar sin que... mierda. Ahí, bajé ahí. Mierda. Wow 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 wow. Breakdance. Quería atacarlo sin que me viese el otro, pero va a estar complicado. Bien por encima están nuestros bajones de gps, que tampoco me gustan nada. Ahí estamos. Baja, es la verdad. Vale. Y el otro, en discordia. Vean aquí, a ver por saco, lanzando el chilo pulso. Pues ya no tienes hechizo, tío. No sé qué hechizo iba a ser, pero te lo puedes guardar. Vale, falta nada más, pero no me fío nada de estos pollos. Otros mecánicos. Por aquí, esto parece que está seguro. Me seguiré moviéndome, pero primero quería ver si podía tocar la campana, a ver qué hace. Pero vale, no me dais la opción de subir. Pues nada, más tejado. Por aquí trepar no puedo, ¿eh? Ya molaba. Vale, puedo caer a otro tejado. Prueba con abajo. Probaré, probaré. Pero que haya tanta sangre aquí, no me gusta nada. Que los mato. Y tan rápido. Vale, esto fue que se tiró al vacío, sin más. Cuidado con mentiros. Volvado con correr. Realmente alguien te creyó. Qué huevos. Y acá los de arcos. Pero no viene hasta aquí. Vale. Vale. Cuidado con consuelo. No sé a qué se refiere, pero vale. Prueba con rodar. Eso es arquero. Es arquero, pero está bugueado. Tengo por ahí una zona por la que podría andar. Tirándome desde ese tejado. Y luego tengo el tejado hasta en sí. ¿Qué? Uff. No me ha dado por qué no cuadrar. No hay ningún bug. Vale. Por ese lado también podría ir. Ya yo tengo el día en el tejado ese. Pues estoy ya perdiendo. Si no tengo ni idea de dónde estoy. Y... Ah, ¿ese era que estaba por este tejado antes en horizontal? No sé. No sé. No sé. Debió ser porque no hay más. Vale. Ventiloso más adelante. Bien, claro que sí. Vale. Ahora tengo que elegir entre izquierda y derecha. Tienes que muy probablemente den igual. Pero por ahí ven un objeto que hace que el camino este sea un pelín más atractivo. Y unas escaleras. Ya me estaba embuida. Ahora que demorosa de eso. Vamos a revisar. Bueno, agachado. Que me da más confianza. Ya me estaba embuida. Debería ser como la de los... Bueno, anillos estos. Vamos. Aquí está. Muestra la transposición. Muy bien. Vale. Vale. Arriesgamos por aquí o vamos primero por allá. O incluso bajamos por esas escaleras. Que igual tenemos algún sitio que hay que volver después. Vale. Saltamos. Vale. Vale. Ahí podría saltar. Pero si salto sí que ya no puedo volver fácilmente. Y ahí abajo no hay. Así que voy a ir primero por las escaleras. Asumiendo. Que pueda saltar. Asumiendo. Que pueda saltar. Que espero que sea. Bien. Voy a matar igual. Por prevenir. No. No. Pero hay otro. Tú pagaste por una mala caída ¿Verdad? rodando en vez de correr y saltar aquí y no haciendo falta una gracia es que aquí yo creo que se te pegan todos a la vez eso no me va a liar hostia, que me llevo la antorcha porque me hace pasar a pesada vale y si activo esto la carga no me varía vale vale, un momento muy bien o sea que aquí no hay nada nos quedas agradable mierda pues ahí hay oro de cristal que son los que se mataban bien con magia y por ahí hay vacío hasta saber dios dónde y la escalera para subir vale, pues voy a tener que hacer con salto esperemos que mejor que el otro que vimos bueno, significativamente mejor vale por aquí vuelvo a tener más sitio por el que bajar por ahí claramente seguro mierda estaba pensando que había escuchado algo y efectivamente no con eso no con esto y ese chico no ufff que forma de casi llegarle y que, te quedas ahí no, vale se puede entrar ahí esperemos que de arriba no me caiga nada más si es que por encima había una mancha de sangre ahí para resaltarlo vale por aquí yo creo que me mataré no voy a probar vamos a ver otro lado cuidado con arriba ah, eso es de ahí ya lo suelo por aquí tampoco me van a enseñar nada más vale si sigo por aquí tengo que matar a todos esos pollos que no sé yo si con la magia que tengo me dará para matarlos veo mierda vale ahí va uno y aquí va el otro y por aquí tenemos una especie de comedor o algo así al aire libre mal sitio para comer como está lluvia por este lado nada vale ahora toca entrar y voy a entrar por el lado por el que ya tengo el objeto que vi que es este más no hay no no esperemos que esto no rampa que no haya sorpresas desagradables por aquí veo muchos magos muchos magos y cero gracias que me hace cero gracia vale si bajo ahí cojo ese objeto pero probablemente me vea ya el mago de allá y no tengo magia para atacar la distancia no 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 uff me veo pasando llave de piedra refugente de la academia vale puede ser que eso sea no entonces vamos a ver si es una llave estaría por aquí ajá activo la máquina mágica contenido en los hechos vale es una llave nueva que está misteriosamente aquí y ahora tengo a ese fulano de ahí que no sé si desde aquí le llegaré ya está me queda sempleja ya está ahora ya está ya está me queda serpentaje Vale, mejor eso Bueno, no sé Como demonios, salió eso también Uy, que bien suena eso Bueno, como siempre 38 Suena muy, muy bien Pero tengo que subir a 11 la inteligencia Vale ¿Qué otra cosa voy a hacer si no? Vale, ahí hay enemigos No me gusta Ahí hay una puerta abierta Vale, esta es la catedral Bueno, catedral, la capilla del principio de todo ¿Verdad? Sí, me hubiese dado el coco Estaría genial Sí, vale, ahí está Eso es lo que pensaba Un gran atajo Vale Eso me facilita todo mucho Vale, pues sabiendo que hay eso Bueno, ya arriesgamos poco 12.000 12.000 12.000 me da para subir nivel Y tengo una poción Está de espaldas No, no está de espaldas Y eso que tiene Es una ballasta Vamos a ver Otros han muerto antes que yo Pero este murió Porque venía con poca vida Quiero pensar que esa ballasta No hace tanto daño Vale Vale, ya está Retiro lo dicho Ah ¿En qué momento la recargas? Te pensé que tenías que recargar la mano Maldita sea Tú con magia vas a caer más rápido Bueno Y ese del cuco entonces Parte positiva Limpié todos los tejados Creo que no tengo que vulnerar los tejados para nada Así que Si consigo Si consiguiese Limpiar esto Sin que se me tiren los ninjas de arriba Que igual Muy probablemente No sepan trepar ¿Por qué no me viajas? Pillar a este Ahí está Mierda ¿Dónde está el otro? Ah, está aquí Bien, bien, bien Vamos bien Hay otro ahí Y por este lado no hay otro Pues parece que no Bien, bien Es manifested Que Que Ah, ya la punta no me ha Me la ha jugado varias veces ¡Hostia! ¡Adiós! ¡12.000 runas! Pues no veo nada claro cómo atajar por ahí de forma fácil, ¿eh? Y me he jodido bastante esto que me ha hecho ahora. ¡12.000 runas! ¡12.000 runas! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Está bruta Joder, es horrible Sí, hombre, voy a esperar Por ti No sé cómo lo hizo, pero vale Ahí está la que me mató antes Y aquí tengo este lugar Por el que podía ir desde el tejado Vale, varias cosas La primera es matar a este Vale, eso queda Vale, este sube más todo Pero baja las dos Porque hace el efecto de esta Y el efecto de esta a la vez Vale, por ahí para arriba Tampoco había nada Ok Pues nada Hora de morirse O no Me tomaré una Que no sé cuánto aguanta Me cago en los... Le faltaba uno Como esquivar un poco eso ya estaba Moliéndome lateralmente Ya lo habría hecho Ya lo habría hecho Ya lo habría hecho Moliéndome lateralmente Joder Y eso teniendo la vida al top Mamma mía Reduce los PS Muchísimas 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 En restancia física Creo que me voy a poner Uno de estos Es un 50 más de vida Y lo peor es que también Si hubiese esperado un poco Lo hubiese matado A otras heridas Pero no me dejé De cargar en la guardia O sea Pude haber hecho Varias cosas Para salir en el paso Y no lo hice Opa Me pasa ¿Y otra a la derecha? ¿Dónde está? ¿Era es? Es que no veo nada fácil Esto No veo nada fácil La espera Con la daga Ya la otra vez salió A pedir de boca Es una cosa muy difícil No, no, no No, no Sal de ahí Vale Voy a intentar ir Hasta aquí Si me dejases Coge Por la espalda Cabrón Venga Quiero una magia No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Esta es una opción Que no voy a dar nada No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no Creo que puedo tirarle un par más Mierda, viene hasta aquí Es un asazo Vale, son mis gómodos Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el vídeo este aquí Qué capullo Vale, no lo dejamos aquí, ¿no? Vamos a matar primero a este Vale, ahora sí Como iba diciendo, dejamos el vídeo aquí Y el siguiente lo continuamos desde aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!